Ruecos incumple, como era previsible naturalmente, supongo que Sánchez también lo sabe, incumple parte de los acuerdos con Sánchez a pesar del alto coste para España. En 2023 la inmigración ilegal por vía marítima creció en la nada despreciable cifra del 91%. Es real, no se vayan a creer que estoy hinchando datos. 91% respecto al año anterior, 55.130 migrantes llegaron a las costas españolas, principalmente al Hierro, que no puede más, a Tenerife, a Lanzarote, la mayoría de las embarcaciones, el 43%, ojo, grosso modo casi el 50%, procedía de Marruecos. Lo que pone en seria duda la supuesta colaboración del reino de Mohamed VI, en el que siempre ha sido como un asunto medular en las relaciones entre ambos países. Otro 34% salió de las costas de Senegal y Gambia, el 15% de Argelia, el 10% restante de Mauritania. Además, uno de cada cuatro inmigrantes que entró en territorio español el año pasado era de nacionalidad marroquí. Bueno, pues esos datos que son sorprendentes, son alarmantes, son preocupantes, los amplifica el año 2024. En el año 2024, a fecha 16 de enero, es decir, todavía no están contabilizados otros 16 días, ha aumentado la inmigración ilegal en el 286%. O sea, hemos llegado a tener en esos 16 primeros días, 3678 inmigrantes ilegales, solamente por las Canarias, en patera. Es decir, la gran entrada de inmigración ilegal es en Barajas, fundamentalmente, y el Prat, en menor medida, en menor medida, porque todos los, o casi todos los vuelos latinoamericanos vienen a Barajas. Es decir, que esos datos que tú, que se te ponían, vamos, que nos ponían un poco los peores de puta, imagínate ahora, estamos alcanzando cifras absolutamente inasumibles. Es decir, y todos esos inmigrantes, en gran medida, vuelven a, o sea, los trae este gobierno a la península, a Alcalá de Henares, entre otros sitios. Menuda la que hay organizada. O a el bobo este, como era el alcalde socialista de una población del sur que, no, de Extremadura. Ah, sí, sí, sí. No sé si era Trujillo o de dónde era, que le dijo que podían, que ellos abrían las puertas. Abrían la puerta, era Extremadura. Sí, pero Extremadura, pero no me acuerdo exactamente qué población era que abrían las puertas. Es decir, no pueden llegar. Es decir, yo entiendo que la gente desesperada de los lugares de origen salgan a buscarse en mejores condiciones su vida. Pero, por favor, con un poquito de orden y concierto. Solamente otro dato, no tiene nada que ver con este dato. El mes pasado, el mes de diciembre, 300.000 inmigrantes ilegales pasaron por la frontera del sur de los Estados Unidos. Un país que es inmensamente más rico de España. 600 refugiados. Y no lo aguanta, no lo aguanta tampoco, no lo aguanta. Nos los envían, 600 refugiados hispanos para aliviar la presión. Por esos 300.000, 600 refugiados a los otros. Encima, regalito. Nos vamos, pero permítame, por favor, porque es importantísimo. Es que es precisamente este viernes cuando se conmemora ese acuerdo alcanzado entre el presidente del gobierno, que además el tío sacaba a pecho, y el rey de Marruecos. Les recuerdo que, concretamente, viajaron Pedro Sánchez, tal día como hoy, pero hace un año, 11 miembros de su gobierno. La Moncloa vendió esta reunión como histórica, un éxito, a pesar de que Mohamed VI plantó al presidente español. Pero, bueno, esto sería otro cuento, porque ni siquiera estaba en Marruecos esos días. O sea, que lo que hizo el monarca fue delegar. Pedro Sánchez dice, hemos alcanzado un enorme grado de solidez y de confianza. Y volvió a presumir, han pasado 12 meses, y el país vecino sigue sin cumplir los acuerdos en los que él sacaba a pecho. En fin, que le han vuelto a tomar el pelo al genuflexo frente al delincuente de Waterloo.